Hola, Mercedes. Hola, Gordon. Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, Mercedes, hemos recibido unas preguntas de los seguidores de Lightspeed Spanish. Bueno, la primera pregunta es de Kay. Y Kay está preguntando por, bueno, tus nietos. Y la pregunta es, ¿tienes como una preocupación por el futuro de tus nietos? Hola, Kay. Bueno, pues la verdad es que en este momento no. No estoy preocupada porque, gracias a Dios, ahora los niños se crían de otra manera como nos hemos criado nosotros. Tienen todo. Y tiene a sus padres que son maravillosos. Y no me preocupa, en este momento no me preocupa mucho. Me preocupa no llegar yo a bastante mayor para no verlos. Eso es lo que me preocupa. Pero no el futuro de mis nietos, que sé que, gracias a Dios, va a ser bueno. Muy bien. ¿Y tú pasas mucho tiempo con los nietos, Mercedes? Pues todo lo que puedo y todo lo que me dejan. Porque como no vivimos cerca, entonces, pues me suelo quedar, pues a lo mejor, yo que sé, en el año, ¿cuántas veces? Tres, cuatro semanas al año me puedo quedar. Entre las cosas de los fines de semana y las semanas de los cursos y tal, pues no el tiempo que nos gustaría. Porque ellos tienen su colegio y sus cosas y entonces no vivimos lejos unos de otros. Pero ahora que son un poco más grandes, ya empiezan a pasar el fin de semana con vosotros, ¿no? Hombre, yo ahora ya, a partir de ahora que ya son más grandes, yo creo que ahora ya, a partir de ahora, pues van a querer estar más tiempo con los yayos. A nosotros también nos viene bien, porque nos divertimos con ellos, jugamos a las cartas, vamos por ahí, salimos y estamos más en contacto. La verdad que sí que es maravilloso. Muy bien. Y, por cierto, va a llegar otra nieta. Va a llegar otra nieta. Muy pronto, ¿verdad? Va a llegar otra nieta muy pronto. Y yo espero que para aquí a año y medio, aproximadamente, cuando ya Vega, que se va a llamar Vega, se ande, pues seguramente que también aquí en casa, pues ya tendré a mis dos nietos y a mi nieta. Qué bueno. Pues muchas gracias, meceres, y gracias a Key por la pregunta. Gracias.